En este foro se van a abordar cuatro preguntas en igual número de rondas. La primera es, ¿qué opinión tiene usted de las propuestas en materia de ciencia y tecnología que han formulado en las plataformas electorales o en los foros los contendientes a la Presidencia de la República? La segunda es, ¿cuáles son los problemas del sector científico y tecnológico en México que a usted le parecen más importantes y deberían atenderse de forma prioritaria? El tercero es, ¿tiene relevancia normal el financiamiento? ¿Cuál debe ser el porcentaje deseado si el presupuesto se incrementara? ¿Cómo y en qué se debería invertir? Y la cuarta son, ¿los lineamientos de formación de recursos humanos deben continuar o deben modificarse? Si fuera esto último, ¿en qué sentido debiera realizarse? Las preguntas se van a abordar por rondas secuenciales y en cada una de los participantes tendrán alrededor de cinco minutos para poder responderlos. Al final habrá aproximadamente como 20 minutos y ahí agradecemos muchísimo la intervención del público que está atendiendo. Muchas gracias y creo que empezamos por la primera pregunta con Gabriela. ¿Qué opinión tiene usted de las propuestas en materia de ciencia y tecnología que han formulado en sus plataformas electorales o en foros los contendientes a la Presidencia de la República? Y bueno, si quieres empezar por alguno de los... Sí, bueno, entonces, bueno, muchas gracias por la invitación para compartir un poquito las ideas y pensar un poco cómo está todo este proceso de debate donde en verdad que la ciencia, la tecnología y la innovación están muy marginalmente presentes, ¿no? Entonces, bueno, para enfocarme en uno de los candidatos, en mi caso me enfoco en Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el conjunto de propuestas más claras se presentan en el documento de este proyecto de Nación 2018-2024, o sea, ahí hay un conjunto de propuestas, ¿sí? No todo lo articulado que uno esperaría, pero ahí hay un conjunto de propuestas. Claro, a lo largo después de la campaña, pues este no ha sido un tema que se ha trabajado, que ha estado en el discurso, ¿no? Ya están los debates, se supone que en el de mañana va a haber algo, lo más seguro que no va a haber mucho sobre el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque uno espera que se va a concentrar en educación, por ejemplo, más en general, ¿no? Pero entonces no ha habido una evolución de las propuestas que vienen incorporadas acá, ¿no? Y además es sintomático que el gabinete que formó López Obrador, este gabinete, pues no tiene conocido, ¿sí? Entonces, de vuelta, pues la ciencia, las políticas de ciencia, tecnología y innovación no están, ¿sí? No se están trabajando como tales, están un poco cruzaditas en lo que sería la Secretaría de Economía y la que sería la Secretaría de Economía o tal vez algo en educación o tal vez algo en energía. O sea, en varios de los que están al frente de las secretarías en este gabinete, pero esto todavía no se sabe los resultados de lo que vienen trabajando los miembros del gabinete. Entonces, volvemos al planteo que está en el proyecto de Nación, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un conjunto de propuestas que, bueno, que son claras, aunque no está claro cómo las van a articular, ¿no? Por ejemplo, la idea de hacer un plan nacional de desarrollo industrial y tecnológico. Nosotros hoy en día tenemos un plan de la Secretaría de Economía, de desarrollo innovador, que no dice de desarrollo industrial y tecnológico, porque el desarrollo industrial no ha estado dentro de los puntos de vista de este gobierno y desde Salinas, ¿no? Y yo diría que desde la Madrid el tema de la política industrial no está, o es famoso, la mejor política industrial es la no política industrial, ¿no? O sea, bueno, en fin, ¿no? Pero aquí, en este documento, se plantea un plan nacional de desarrollo industrial y tecnológico, lo cual, pues, es interesante, porque retoman el tema del desarrollo industrial o de la política industrial o de las políticas de desarrollo productivo. No hay una claridad en términos conceptual, ¿no? Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, las pymes están en el centro de los argumentos que se plantean, porque hay un tema que tiene que ver con el incremento del contenido nacional. Ellos dicen en sectores estratégicos, pero también definen sectores estratégicos, en parte, como aquellos que tienen un alto contenido importado, lo cual te lleva al tema de la sustitución de importaciones, ¿no? Por eso es que se lo critica de que quiere volver a la sustitución de importaciones, porque, bueno, quiere reducir el contenido importado, porque eso abriría espacios para las empresas nacionales, ¿no? Otro de los puntos es estimular la inversión en investigación y desarrollo, también está planteado, está planteado establecer centros de investigación y desarrollo, pero, bueno, integrar a la comunidad científica el desarrollo de tecnología. Eso es algo que se viene haciendo y no está tan claro qué nuevos centros hay que crear, en qué áreas, ¿está? Está el planteo, ¿no? Después, a mí me parece interesante otro de las propuestas que tiene que ver con el desarrollo de tecnología en sectores estratégicos. O sea, si hablan de sectores estratégicos, aunque a veces lo definen por el contenido importado, pero en otras partes hablan de genética, hablan de biotecnología, de nano, de robótica. Entonces hay una combinación, no hay una definición clara de sectores estratégicos, pero el hecho de traer sectores estratégicos me parece un elemento importante, porque, bueno, también hace mucho que tenemos sectores estratégicos en este país. Hemos tenido listas de 20, por ejemplo, en la Secretaría de Economía o en Conacyt. Bueno, en el PECITI se han incorporado listas infinitas de sectores estratégicos, lo cual quiere decir que no hay prioridades. Eso es algo claro, ¿no? No ha habido. Entonces, que desde la propuesta de gobierno se planteen sectores estratégicos, me parece, pues, un punto relevante que hay que empujar, digamos, ¿no? Otro de los aspectos que se plantea el tema de la vinculación universidad-empresa. Entonces, sí hay esa consideración de que la universidad y los centros de investigación tienen un papel para jugar en este plan de desarrollo industrial y tecnológico, porque resaltan el tema de la vinculación universidad-empresa, con algunas propuestas que, bueno, incluyen el tema del programa de compras del gobierno, del gobierno federal, de productos con contenido nacional. Si bien no hablan de compras para fomentar la innovación, para fomentar la demanda de productos innovadores, pues, ya el levantar el tema de las compras del sector público, pues, habla de que se quiere encadenar a, sobre todo, a la pequeña y mediana empresa, lo cual también me parece una propuesta interesante, ¿no? Entonces, bueno, así como comentario, yo creo que no hay una propuesta estructurada, pero, pues, hay elementos para esa propuesta, el foco en las pymes, sobre todo en las medianas, ¿eh? Pero siento que falta, por ejemplo, abordar el tema de los emprendedores. O sea, hoy en día en este país, pues, los jóvenes están en eso, en actividades de emprendimiento, más allá del gobierno, porque, digo, el INADEM no ha jugado el papel que se esperaba que jugara, y entonces los jóvenes están emprendiendo con independencia y sin preocuparse si el gobierno está haciendo algo o no está haciendo algo. Pero yo creo que sí se necesita una política para empujar justamente estas iniciativas de los jóvenes en mercados muy distintos, con industrias muy distintas, porque hay muchas de las actividades que desarrollan los jóvenes, uno no los puede clasificar en lo que son los mercados o las industrias tradicionales. Ellos justamente integran distintas áreas de conocimiento, distintos mercados, y entonces no los sabemos ni evaluar. Cuando se los evalúa en Conacyt o en el INADEM, o sea, los evaluadores viejos no saben evaluar esto nuevo, ¿no? Entonces, hay todo un tema que tiene que ver con los emprendedores que sí debería estar incluido y no está, ¿no? Entonces, ya comenté lo de los sectores estratégicos, no hay referencia a cuál va a ser el esfuerzo público, ¿no? Digo, el GIDE, la famosa indicador que usamos tanto en el sector de ciencia, tecnología e innovación, no hay ninguna referencia a eso ni a tampoco cuál va a ser el esfuerzo público en términos financieros que se va a poner al sector de ciencia, tecnología e innovación, porque no hay una política para el sector de ciencia, tecnología e innovación hasta ahora, esas, la verdad, las cosas, ¿no? Y hay algunas otras propuestas que no, yo que sé, hablan de unos centros de integración que parecen mucho más política social que debería ir a la Secretaría de Desarrollo Social más que a la parte industrial, por eso no le dediqué muchísima atención, ¿no? Pero yo, para cerrar, quiero levantar otras propuestas que ha habido en Morena desde hace como un año más o menos, que como es específicamente la iniciativa de ley para impulsar el desarrollo industrial innovador, incluyente, sostenido y sustentable en México. Esa es una propuesta que se hizo, todavía está como iniciativa de ley, no fue aprobada, fue, entiendo que presentada en las comisiones, pero no avanzó demasiado, pero que es un documento integrado, articulado sobre lo que tiene que ser el desarrollo industrial y tecnológico, o el desarrollo industrial innovador, donde hay un planteo sobre que debe tener un carácter incluyente, sostenido, sustentable. Ahí se articula la idea de política nacional de desarrollo industrial con sistema nacional de innovación, con la necesidad de inversión pública, el tema del contenido nacional, pero también incluyen algunos nuevos arreglos institucionales, como por ejemplo tener una comisión intersecretarial de desarrollo industrial, así como tenemos todas estas en CONACYT que tienen que ver, yo qué sé, con el Comité Intersectorial de Innovación, el Comité Intersectorial de Planeación y Presupuesto, etc. Ellos plantean en esta propuesta una comisión intersecretarial de desarrollo industrial, porque tú si te pones en el centro el tema del desarrollo industrial, eso no lo vas a lograr solo con la Secretaría de Economía que normalmente tiene dos pesos. Entonces, esta propuesta de ver mucho más horizontalmente el tema del desarrollo industrial y la innovación me parece una cosa importante y el otro arreglo institucional que me parece sumamente importante, plantean la creación de un Consejo Nacional para el Desarrollo Industrial, o sea, hay que incorporar los distintos actores, si se piensan en una estrategia de desarrollo industrial, tienen que estar los actores, los stakeholders, como se les llama, los actores que tienen que ver con el desarrollo industrial y tecnológico, y por tanto la experiencia internacional muestra que hay que formar estos comités, estos consejos, comités amplios, plurales, donde todos los actores puedan participar, involucrarse, comprometerse para asegurar la evolución de ese proceso y de esa planeación que se haga del desarrollo industrial. Entonces, esa fue una propuesta que se hizo en el Senado y que está ahí, y ojalá la retomen porque me parece mucho más articulada que otras de las propuestas que están en el documento. Muchísimas gracias, Gabriela. A lo mejor, Rosalba, puedes hablar de su palabra. Sí, podría ser. Quizá valdría la pena, ayer, justamente previendo qué candidato elegiríamos, supuse que iba a ser atendido centralmente Morena, y tomé las propuestas de dos de las plataformas. Entonces, para no repetir, valdría la pena quizá ponernos de acuerdo. ¿Tú vas a hablar centralmente sobre alguno? Ah, yo. Ah, ok. Entonces, yo me voy a la parte de la coalición Todo por México, que es la del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Leyendo las plataformas que presentan los partidos de manera individual y luego las coaliciones, uno logra ahí advertir primero algunos cambios importantes. A veces en el material de las coaliciones aparecen no tan afinados determinados puntos, sino las grandes líneas generales. Entonces, un punto importante que se señala, que me parece importante en la coalición, en esta coalición, es la idea de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, tomando como un punto central el desarrollo de las vocaciones regionales, que se me parece que es un tema que sigue pendiente en todo el trabajo de política de ciencia, tecnología e innovación, porque, bueno, sabemos por la vía de diferentes programas que este desarrollo de las vocaciones regionales es algo que se ha pretendido desde hace mucho tiempo y, sin embargo, seguimos teniendo importantes rezagos, sobre todo en el sur sureste del país. Entonces, atender esta parte sin dejar de considerar que, obviamente, en el tema de las plataformas, nosotros logramos identificar los qué es, pero en general poco se advierte la idea de cómo se piensa hacer. Entonces, a veces uno intuye por dónde va la propuesta, pero, digamos, faltarían como argumentos adicionales para decir si va por ese lado. Por otro lado, hay tres aspectos que me llamaron particularmente la atención y que tiene que ver con hacia dónde va la apuesta en términos de la formación de recursos humanos altamente calificados. Señalan la importancia de generar más talento mexicano, recuperar el talento que se ha fugado y atraer más talento del exterior. El tema aquí que nos remite de nuevo a cómo se piensa la articulación de este tipo de iniciativas en relación con programas específicos, en donde necesariamente tiene que haber una idea de política científica en donde el trabajo se esté dando primero, en términos de cuáles son las estrategias para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación y el tipo de articulación que se va a dar entre diferentes actores, cosa que no siempre queda claro y que me parece que por lo que acaba de señalar Gabriela, sí está como previsto por lo menos la figura en términos de cómo pensar estos arreglos institucionales, en el caso de Morena, por lo menos en términos del discurso tal como está planteado ahora y que sí lleva a la necesidad creciente de pensar en políticas de carácter integral, intersectoriales y con la participación justamente de los representantes de estos diferentes sectores. Por otro lado, hubo un elemento que me llamó mucho la atención desde décadas, siempre la aspiración ha sido cómo lograr reorientar la formación hacia las áreas de ciencia y tecnología y hay un punto en donde se señala que uno de los propósitos de esta coalición es buscar el fomento del gusto por las matemáticas y la ciencia entre niñas y jóvenes. O sea, aun cuando nos saca un poco del tema de política científica, tal como lo estamos discutiendo acá, me parece que es un punto importante, digamos, a atender por parte de esta coalición, la cosa es cómo esto se va a llevar y se va a traducir en el trabajo en las aulas, pero sin duda es muy importante, por todo el tema que hemos visto del tipo de elecciones que hacen los jóvenes, muchas veces omitiendo o autoeliminándose de ciertas opciones educativas, justamente por las dificultades que muchos de ellos tienen en áreas consideradas duras. Por otro lado, también hay una mención a las industrias, a la promoción, la creación de industrias de alta tecnología, también aquí tenemos la mención a algunas de las áreas, cibernética, biotecnología, tecnologías de la información, nanotecnología o energías alternativas, pero nuevamente volvemos al tema de cómo se piensa llevar a la práctica la creación de estas empresas de alta tecnología. Hay un punto en donde me parece que sí hay como una idea de cuáles serían ciertas apuestas de la política hacia la producción y uso de energías limpias, aquí es donde me parece que hay un poco más de articulación, porque sí están señalados el tema de la instalación de tecnologías, la instalación de tecnologías con… hacia usos muy específicos, con creación de infraestructura pública y privada, o sea, se van estableciendo claramente con qué tipo de inversión también, y la promoción, por otro lado, del uso de biocombustibles. Hay un tema que está muy marcado en la coalición que tiene que ver, supongo yo también, con la participación del Partido Verde, que tiene que ver con los temas de medio ambiente, en donde hay cosas muy, muy puntuales a desarrollar, como el trabajo con la basura transformada en energía, el desarrollo de investigación e innovación en temas ambientales como una de las áreas a impulsar, y por el otro lado, el mejoramiento de la gestión integral y sustentable del agua, que bueno, hemos visto que es un gran, gran problema en el país, en el mundo, pero que se está planteando por lo menos como parte de la agenda a desarrollar en esta plataforma, y el tema de la deforestación y de la promoción de la reforestación. Entonces, me parece que este entorno del medio ambiente hay como un poco más de claridad de cuáles serían como las acciones específicas a desarrollar, pero en los otros casos hay todavía, digamos, diversos cuestionamientos sobre el cómo se va a llevar a cabo esto. O sea, están planteadas como algunas grandes líneas, pero particularmente en lo que tiene que ver con la generación del talento mexicano y con cómo se va a trabajar con el tema de la diáspora, me parece que ahí sí hay como poco avance en el cómo se va a llevar a cabo esto. Creo que por ahora lo dejaría así y en las preguntas podríamos ir abordando temas más puntuales. Pues muchas gracias. Y bueno, ahora Alejandro nos hablará un poco de la propuesta de Anaya. Antes de destacar los detalles de la propuesta de la coalición de Por México al Frente, que está integrada por el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciudadano, me gustaría destacar tres aspectos que vale la pena considerar. Y uno de ellos, el primero, me parece es obvio, lo señalaba ya un poco, Rosalba, que al menos tres de los cuatro candidatos están propuestos por coaliciones. ¿Por qué es importante? Y es una obviedad, pero creo que es importante porque no están tan claramente definidos los perfiles ideológicos y los principios que sostienen estos partidos, dado que se trata de partidos en principio opuestos, el PAN con el PRD, Morena con el Partido Encuentro Social, y este esfuerzo que tratan de hacer, de conjuntar principios y orientaciones en un mismo documento de principios, como es la plataforma. Lo que tenemos para juzgar lo que están planteando y lo que podrían hacer son las plataformas electorales. Por ley están obligados a presentar este documento y a hacer su campaña con base en esa plataforma, más las que puedan agregar en el camino. Pero destaco esta obviedad, porque en general no necesariamente se pueden conciliar, sobre todo en posiciones muy polémicas, particularmente en el ámbito científico, que existen dilemas éticos y que si son partidos que están conciliando posiciones diferentes, ¿qué va a ocurrir en ese tipo de casos? Y ya no digamos en conflictos o dilemas éticos, sino por ejemplo en el caso de inversión. Muchos de los… bueno, no muchos, algunos de estos partidos en coalición han postulado centralmente que debe ser una responsabilidad del Estado mexicano, el subsidio, la inversión, los presupuestos públicos, mientras que otros han sostenido que en realidad tendría que ser y correr a cargo principalmente de inversión privada. Si estamos hablando de coaliciones, ¿qué tipo de posición puede sostenerse? Entonces, creo que es importante por eso el tema de las coaliciones en al menos tres de estos aspirantes. Ese es un primer aspecto que me parece que es importante subrayar. Un segundo aspecto es, si uno revisa también las plataformas, lo que uno advierte es que en cada una de ellas predomina la posición del partido dominante. Por ejemplo, en el caso de la alianza de Por México al Frente, pues lo que uno ve es que ahí está fundamentalmente la plataforma del Partido Acción Nacional, más breve, más recortada, pero de hecho casi se puede encontrar todo lo que sostiene el Partido Acción Nacional en esos primeros apartados respecto a la política científica y tecnológica, en la plataforma que está registrada bajo la coalición de Por México al Frente. Y lo mismo sucede, es más, textualmente la plataforma que sostiene el Partido Revolucionario Institucional en la plataforma de la coalición en la que participa. Ese es, en realidad, es lo mismo si uno ve la plataforma del PRI y la plataforma de la coalición, es eso. En el caso de Morena es un poco más diluido, porque en realidad, como lo mencionaba Gabriela, es un poco difícil encontrar el componente científico y tecnológico en la plataforma registrada en esa coalición, pero si uno lo encuentra en ese proyecto de Nación 2018-2024, que es un documento sumamente extenso, son casi 500 páginas, 460 páginas. Y ese sí corresponde también mucho más con algunos de los planteamientos que sostiene Morena, más que en esa coalición, y ahí también, digamos, por los partidos que están coaligados, uno no sabe exactamente qué planteamientos podrían persistir en algunos de los temas polémicos. Entonces, segundo aspecto. Y tercero, que eso también ya lo señalaba Gabriela, que es el tema, en realidad, el tema de ciencia y tecnología, en realidad no ha sido visible públicamente, si el tema educativo, en realidad, tampoco ha sido visible, excepto por el tema de la reforma educativa, que ha acaparado prácticamente todo el debate, en realidad el de ciencia y tecnología ese, pues prácticamente ha pasado desapercibido, en realidad no es objeto de interés. Entonces, tanto el tema de las coaliciones, como el tema del predominio de un partido, como el de desaparecer un poco del debate público el tema de ciencia y tecnología, pues creo que sí debería de ser motivo de preocupación, y también de énfasis, que son decisiones sobre las que se tienen que tomar, sea cual sea el nuevo gobierno, y que sí importa discutir públicamente y analizar lo que está proponiendo cada uno de estos candidatos. Bueno, eso sería del tipo de asuntos que… de esos tres aspectos que me gustaría subrayar de principio. Respecto a lo que sostiene la coalición de Por México al Frente, la plataforma está confeccionada con cinco principios, la plataforma. En el cuarto principio, cuarto eje, que es la necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad, ahí es donde incluye el tema de ciencia y tecnología en esta plataforma. ¿Y cuál es, qué es lo que propone centralmente? Es una propuesta importante, pero es una sola propuesta, y es en ese cuarto eje que sostiene. El propósito principal es establecer una política de Estado que fomente la ciencia y la tecnología mexicanas, orientando la Comisión Estratégica a contribuir al desarrollo nacional, es decir, establecer una política de Estado. Y a su vez, esta gran propuesta tiene cuatro diferentes subpropuestas, que son, incrementar los presupuestos públicos destinados a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, incluyendo programas de divulgación científica y técnica, dándoles continuidad a lo largo del tiempo. Nótese que dice inversión, perdón, que dice incrementar los presupuestos públicos, es decir, la inversión pública no está diciendo inversión nacional que incluiría pública y privada, está diciendo presupuestos públicos, pero también noten que no está diciendo una cifra, o sea, no está diciendo el 1%, el 1.5%, no, dice nada más incrementar el presupuesto. Segundo, priorizar programas y proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico orientados al beneficio social. Priorizar programas. Tercero, consolidar una política de ciencia y tecnología de largo plazo, orientada a sectores estratégicos prioritarios y a proyectos socialmente significativos, mejorando el presupuesto asignado a esta área. Es igual lo de políticas de largo plazo o políticas de estado. Y cuarto, promover la vinculación entre la generación del conocimiento, los centros de investigación y el desarrollo científico y tecnológico con los sectores productivos y con la sociedad. Es decir, la política de estado es fundamentalmente incrementar el presupuesto público, lograr mayor vinculación, programas de largo plazo y priorizar programas. No está mal, yo creo que como principio establecer una política de estado es algo que es deseable y que sería importante que efectivamente se estableciera. El problema, o bueno, no un problema, sino lo que habría que subrayar es que lo de política de estado está en la ley desde el 2002. Dice el artículo 2 de la ley de ciencia y tecnología que se establecerá una política de estado. Si uno revisa, desde el 2002 está puesto en la ley esta idea de establecer una política de estado y también enumera una serie de aspectos que definirían. Lo más sobresaliente de una política de estado, a diferencia de lo que ocurría previamente, es que eran políticas gubernamentales y bueno, ahora se supone que participa, además de los planteamientos del gobierno, pues participan otros organismos que están en el sector científico y tecnológico que también tienen un papel destacado el congreso y que no solamente depende del gobierno y sobre todo que se mantiene a lo largo del tiempo y que no cada sexenio cambien las prioridades. Pero, les vuelvo a repetir, pues en realidad el problema es que no es que no se desee una política de estado, el problema es que no se lleva a cabo lo que dice la ley o lo que ya está establecido desde hace más de 15 años. Ese es el pequeño detalle y ese sería el planteamiento central de la coalición de Por México al Frente de establecer una política de estado en el sector. Pues muchas gracias, creo que nos llevamos muchísimo tiempo en esta primera pregunta. Vayamos a la siguiente y bueno, un poco a lo que viene y 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 un poco a lo que viene ¿Cuáles son los problemas del sector científico y tecnológico que a usted le parecen más importantes y debieran atenderse de forma prioritaria? Esta sería la segunda pregunta. Le doy la palabra a Gabriela. Sí. Tampoco es fácil hablar poco de eso, pero bueno, voy a enumerar un conjunto de lo que considero los problemas principales. Para mí el primero es la falta de una estrategia nacional de largo plazo que defina qué país queremos, a dónde queremos llegar, cuáles son las etapas de la estrategia. Un segundo punto es la falta de definición de prioridades, o sea, en qué sectores, en qué áreas de conocimiento, en qué industrias, en qué regiones, o sea, la necesidad de definir prioridades dentro de una estrategia nacional. Un tercer punto es la poca articulación que hay entre la producción de conocimiento y los problemas nacionales. Y si uno mira en las intervenciones o en las propuestas de campaña de los distintos candidatos, pues sí hay un poco esta idea de problemas nacionales de una forma u otra mirando a largo plazo, mirando a una política de Estado, mirando a problemas, pero el tema es que la producción de cambio y conocimiento no está enfocada a la solución de problemas nacionales o una parte de la producción de conocimiento. Ese es otro tema de la discusión de qué conocimiento se tiene que producir, una parte es ciencia pura y no tiene por qué estar orientada, pero hay otra parte que debería estar orientada porque al final vivimos recursos públicos, etcétera, hay todo un argumento ahí. Entonces, esto requiere definir qué es un problema nacional, o sea, cuáles son esos problemas y de vuelta requiere priorizar, dentro de la priorización también está cuáles son los problemas nacionales que podemos atender en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. Y entonces, eso es algo que es una necesidad. Esto está vinculado con la falta de incentivos para reorientar parte de la producción de conocimiento hacia los problemas nacionales, porque bueno, en este sexenio se introdujeron algunos instrumentos, como por ejemplo proyectos de desarrollo científico para atender problemas nacionales, pero la verdad los recursos que se le pusieron son de un piloto, es que vivimos haciendo pilotos de programas, ¿no? y entonces pues no, no hay realmente incentivos para que la comunidad científica se oriente o una parte de ella a la producción de conocimiento pensando, yo que sé, en nuevas fuentes de alimentación, en nuevas formas de construcción de viviendas, o en cómo resolver problemas del agua, o de la biodiversidad, etcétera. Pero bueno, se requiere también incentivos. Entonces, como hay poco dinero, pues se pone poco para eso, entonces los hechos no hay, ¿no? Otro problema es la excesiva heterogeneidad de capacidades que tenemos entre regiones, entre instituciones, entre áreas de conocimiento, o sea, somos un país altamente heterogéneo en muchos aspectos, en muchos sectores y dentro de ellos en el sector de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Entonces se ha avanzado un poquito, bueno, ahora hay más miembros del Sistema Nacional de Investigadores, en los estados, hay más que ahora que en la Ciudad de México, pero realmente no se está resolviendo el problema de la falta de la heterogeneidad que hay y se reproduce esa heterogeneidad adoptando nuevas formas, ¿no? Hay problemas en la gobernanza del sector de CTI, o sea, hay grupos de poder con excesivo poder, ¿no? Siempre hay grupos de poder, en cualquier país uno va a encontrar grupos de poder, pero bueno, aquí el tema es que los grupos de poder son demasiado poderosos y eso no permite un enfoque democrático, también del sector de CTI, entonces el tema de la gobernanza con énfasis en el tema de la coordinación, pues es un tema que no está resuelto y que te lleva a las políticas gubernamentales que señalaba Alejandro, ¿no? Se habla de política pública, pero no hay participación, hay muy poca participación de las comunidades en la toma de decisiones, en la opinión, hay muy pocos espacios de expresión, el foro es un caso de expresión con todas sus limitaciones, con todas sus limitaciones, pero realmente pues no hay política pública, porque no se define un problema público, no se enfoca la política a ese problema público, no se hace el diseño de los instrumentos con ese enfoque y tampoco hay una participación real de las comunidades interesadas en todos esos procesos, real, porque que participe yo qué sé, una asociación que se supone representa, pues representa más o menos, ¿sí? O sea, no están las voces de los demás abajo, ¿no? Y por último el tema de la evaluación, seguimos con muchas deficiencias en la evaluación, digo, nos hemos acostumbrado a la evaluación todos porque nos viven evaluando, pero hay problemas en la evaluación de la investigación, yo qué sé, estamos atrás, o sea, ahora estamos con como la novedad es la evaluación de pares, pero ahorita hay muchas nuevas prácticas asociadas, por ejemplo, al manifiesto de Leiden y seguimos usando viejas métricas para evaluar la investigación, entonces ahí estamos muy atrás y es que tenemos que avanzar en esa dirección y en evaluación de las políticas de CTI en su conjunto, por un lado nos evalúa Coneval y entonces se aplican instrumentos de política social para evaluar instrumentos de la política de CTI, pues no, eso no funciona y ya está mostrado que no funciona. A veces se encarga directamente con ASIC las evaluaciones y eso funciona menos porque si tú encargaste te van a decir lo que tú quieres que te digan, y por otro lado cuando se lanzan nuevos instrumentos no se planea la evaluación y entonces cuando llega la evaluación no se han construido todas las métricas y no se ha dado el monitoreo de todo el proceso para poder hacer una buena evaluación. Digamos que destacaría esos puntos. Bueno, yo destacaría el primero y central reiterado todo el tiempo tiene que ver con lo que se invierte en ciencia, tecnología e innovación. Sigue siendo una demanda acuciante para poder llevar a cabo diversos programas y lanzar una política integral de ciencia, tecnología e innovación lo que se destina del PIB al GIDE. Desde la ley de ciencia y tecnología está establecido en 1%, seguimos viendo en los discursos de las diferentes plataformas y partidos, quienes llegan a establecerlo hablan de superar el 1% en años venideros, pero en realidad no hay un compromiso claro en términos presupuestales de cómo se va a garantizar garantizar el financiamiento a ciencia, tecnología e innovación. Ahora andamos alrededor de .54 del PIB, cuando incluso países de América Latina, Brasil está en 1.23, Argentina, .58, Costa Rica, .56 y qué decir de otros países como Corea, en donde está en 4.23, Japón, 3.49, Alemania, 2.90, Estados Unidos, 2.79 y España 1.23. Me parece que este es un tema en el que hay que seguir insistiendo, porque justamente de este recurso está dependiendo que se puedan sostener y dar continuidad a programas importantes de la política de ciencia, tecnología e innovación. Otro punto que me parece importante tiene que ver con cómo incentivar la participación del sector privado, o sea, sigue siendo la participación privada del GIDE, en el GIDE, no sólo es reducida, sino en los últimos años ha ido en descenso de 25.9% que registraba en 2007, pasa a 19.1% en 2015, mientras que países como Brasil, el GIDE privado es de 40.34, Colombia 34.49, Chile 32.78 y Argentina 26.52. Corea, Japón, Alemania tienen GIDE privado superior a tres cuartas, al 75%. Es cierto que se necesita una fuerte inversión pública y privada en ciencia, tecnología y desarrollo e innovación, pero en el caso del sector privado, ya lo señalaba Gabriela, se requiere de incentivos adecuados que promuevan la inversión de las empresas en la producción de bienes con valor agregado. En ese sentido, y es algo que ha estado siendo como muy discutido entre la comunidad científica, es qué se ha evaluado o no y qué tanto valdría evaluar la efectividad y alcances del programa de CONACYT de estímulos a la innovación en sus diferentes modalidades. Porque aquí tenemos el Innovapime, que es la innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas, en donde uno podría pensar, bueno, cuáles son las características de estos estímulos y si realmente están funcionando. En el caso de Innovatec, que es para las grandes empresas y de Proinnova, que son proyectos en red orientados a la innovación, en qué medida realmente se está apuntalando desarrollos que pueden tener continuidad después del financiamiento o en qué medida son recursos públicos que están siendo destinados a estimular la inversión privada, pero que en realidad operan solamente mientras están vigentes. Entonces, es un poco como el tema que nos preocupa. Un tercer tema asociado a los anteriores es la necesidad de una política de Estado que impulse la ciencia, tecnología e innovación de manera integral bajo una perspectiva intersectorial e interregional de mediano y largo plazo. Incrementar los presupuestos públicos destinados a la investigación científica y desarrollo tecnológico es importante, pero no es suficiente. Faltan definir ejes estratégicos en función del desarrollo que se pretende alcanzar para el país y trabajar de manera articulada entre los diferentes agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Esto coloca en el centro el tema de gobernanza que ya lo ha comentado Gabriela del sistema de CTI, situación que ha sido señalada en el documento hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación de 2012. De acuerdo con dicho documento, el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico e Innovación, figura central en la Ley General de Ciencia y Tecnología, no ha recibido la debida atención y ello ocasionado un vacío en el liderazgo del sistema, lo cual genera un vacío para la definición de grandes objetivos y dificulta la coordinación intersectorial e interregional para la planeación y el financiamiento, dejando abierta la pregunta acerca de dónde entonces está la cabeza para la estructuración y coordinación de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Solamente respecto de los puntos que ha comentado Gabriela, quisiera detenerme en uno que me parece que es de central importancia, que tiene que ver con la relación entre producción de conocimiento y problemas nacionales, hay una fuerte discusión no solamente en identificar cuáles son los problemas nacionales que nos sigue haciendo falta, cuáles son esos ejes estratégicos en los cuales habría que trabajar, sino además cómo colocar ahí el tema de la producción de conocimiento porque finalmente también creo que una de los énfasis en las diferentes plataformas está orientada hacia el conocimiento aplicado y creo que esto ha generado también todo un debate y cierta resistencia en otros grupos, entonces poder ubicar realmente cuál es el papel que tienen esos diferentes grupos y comunidades en relación a la producción del conocimiento y al compromiso que tiene esa producción de conocimiento en relación con el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación para apuntalar el desarrollo económico y social del país. Nada más. Muchas gracias. Pásale para hablar a Alejandro. Hace rato me puse el contador de tiempo para no pasarme, me pasé el doble de lo que me habían dicho, así que hoy sí me ajustaré a los cinco minutos que habíamos acordado inicialmente. y la verdad es que esta pregunta es más complicada de cuáles son los principales problemas en el sector, es realmente complicada, pero yo, en mi opinión, yo también acordaría que si podemos destacar un problema central, para mí sí sigue siendo el de la inversión, el de la inversión en el sector para mí es el problema principal, el prioritario y al que se le deberían de dar mayor atención, ¿por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque justamente es lo que propicia la expansión, el crecimiento del sistema, es muy difícil aumentar, incrementar las capacidades, atender los problemas nacionales, una mayor formación de capital humano, pues si no tenemos un sistema que crezca, o sea, es como, pues cómo se puede hacer con un sistema muy pequeño, entonces yo creo que en principio la inversión es importante, porque eso es lo que propicia la expansión y el fortalecimiento del sistema. Yo recuerdo que hace pues como unos siete años, ocho, entrevisté a un funcionario del Conacyt y le preguntaba por qué no se sostiene la inversión o por qué no esta idea de una mayor inversión por qué no se lleva a cabo. La respuesta que me dio, que me dejó así un poco desconcertado, me dice por qué no resiste el sistema un incremento repentino de recursos financieros. Y bueno, digo, es obvio que efectivamente es un poco complicado de, si hay una capacidad instalada para responder de cierta forma y de repente muchos recursos le llegan, bueno, es obvio que sí va a generar un desequilibrio, pero estamos hablando de un sistema científico y tecnológico con distintas áreas de formación, de investigación, de desarrollo tecnológico, entonces digamos como que se puede distribuir en ese, entonces a mí me parece que esa no sería una respuesta adecuada de que el sistema no resistiría una mayor inversión, claro, eso me lo dijo hace como diez años, ocho años, digo, yo no sé si ahora haya cambiado la perspectiva, me parece que el problema fundamental es en las prioridades del presupuesto generalmente jala lo que urge más y en donde se necesitan mayores recursos, en esta administración como en muchas anteriores, la idea de incrementar los recursos se sostiene el primer año, el segundo año, pero ya no más allá, porque justamente pues hay otras urgencias, otros problemas que necesitan y requieren más atención. El segundo aspecto, más allá del crecimiento y la expansión del sistema, tiene que ver con eso que ya también señalaba Gabriela, que es el tema de la heterogeneidad, el esfuerzo prácticamente desde que se creó CONACYD es de tratar de constituir un sistema descentralizado de articular esfuerzos y estamos hablando de los años 70, quiere decir que sí se ha avanzado en desconcentrar, en descentralizar, pero todavía tenemos una centralización regional e institucional muy fuerte. Solamente consideremos que desde el 2011, a partir del 2011, todas las entidades federativas cuentan con un consejo equivalente a CONACYD para las entidades federativas, 2011, o sea, hace siete años, pero esto tampoco quiere decir que con eso ya tienen resuelto el problema, porque muchas de estas entidades federativas tienen esta instancia, esta estructura, pero en realidad no tienen un plan, no tienen un programa y no llevan a cabo este desarrollo que podría llevarse a cabo en las entidades federativas. Si uno revisase los indicadores usuales que mostrarían qué tipo de desarrollo científico y tecnológico hay en las entidades, pues vuelven a reproducir los patrones que ya sabemos las entidades federativas más desarrolladas son las que concentran las capacidades, la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y cuáles son las entidades que están atrasadas, pues otra vuelta igual, Chiapas, Guerrero, Michoacán y eso es lo que podemos encontrar. ¿Por qué es mayor inversión? Porque tendría que haber un desarrollo mucho más simétrico, más equilibrado, más distribuido, entonces creo que ese es el otro asunto que es importante o por qué es importante el tema de la inversión, pero efectivamente no todos son recursos, ya está, ya lo destacaron también el tema de articular los esfuerzos entre la generación, la producción de conocimiento, el sistema científico y tecnológico y los retos que tenemos como país, que tampoco como se ve, pues tampoco es nada sencillo de establecer prioridades y el tipo de problemas. Este ejercicio, bueno ya me estoy pasando, ahorita ya corto, que ha hecho el foro científico de tratar de establecer en dónde se deberían de concentrar los esfuerzos y que ha llamado como enumerado más bien alrededor de una docena de problemas, pues en realidad son problemas que el foro considera que son relevantes y luego pide qué tipo de retos se puede atender en esa área de conocimiento y no es gratuito que salga siempre el tema del agua o el tema de educación y si uno le pregunta a los ciudadanos cuál es el problema que considera, pues dice la corrupción, la violencia u otro tipo, pero esos no aparecen ahí, por ejemplo, entonces no es fácil ese asunto. Y por último, pues el tema que ya lo señalaron también, el tema de la gobernanza, igual en esta administración se experimentó después de esa idea de tratar de hacer una secretaría con construir una oficina de ciencia y tecnología dependiente de la presidencia, pero la verdad es que eso no hizo ninguna diferencia en la gobernanza del sistema ni tampoco provocó ningún tipo de cambio. Entonces, esa es otra asignatura pendiente el tema de la gobernanza del sistema. Bueno, muchas gracias. No, no, pues fueron mucho más respetuosos en esto. Sí, creo que para la siguiente pregunta pueden ser todavía más precisos porque ya han hablado un poco de la parte del financiamiento. Aquí un poco la pregunta sería si tiene relevancia normal el financiamiento y cuál debe ser el porcentaje deseable. Si el presupuesto se incrementara, ¿cómo y en qué se debería de invertir? Entonces, bueno, tiene la palabra. Otra vez empezamos por Gabriela y bueno, ahora sí, ya se ha hablado un poquito del financiamiento, así que bueno, sí se agradecería la precisión. Gracias. Bueno, entonces, sí, ya se ha hablado en la pregunta anterior un poquito del financiamiento, no obstante, yo no lo puse entre los problemas principales. lo dejé para acá, ¿no? Bueno, entonces, bueno, el tema ha estado en la discusión particularmente desde 2004 que se hizo la adición al artículo 9 bis donde se planteó lo del 1%, que hay que dedicar el 1% del Producto Interno Bruto, o sea, en el 2004 y de ahí para acá nunca se ha hecho, nunca se ha cumplido la ley, esas son la verdad las cosas, ¿no? Entonces, ¿tiene relevancia normal el financiamiento? Pues, ¿qué decir? Pues no, porque ya está en la ley. El tema es que no se ha cumplido, entonces el tema es que la ley debe cumplirse, entonces la pregunta sería cómo asegurar que se reglamenta este artículo de la ley para que se cumpla la ley, ¿no? Después, todos los problemas no se resuelven con presupuesto y creo que eso también, en la pregunta anterior se levantó el tema de la falta de recursos, pero todo no se resuelve con recursos, ¿no? pero claro, con sólo el 0,5% que tenemos, o 0,54 llegó hasta el 0,58 y bajó y sube, pero nunca pasa, nunca ha llegado al 0,6% del Producto Interno Bruto, ¿no? Pero está claro que con eso tampoco se puede poner el foco en prioridades en sectores estratégicos o en problemas nacionales selectos, porque si no hay un crecimiento, si el pastel no crece, siempre uso eso, ese ejemplo, si el pastel no crece y vamos a definir prioridades, pues qué va a pasar, que entonces para darle a las prioridades hay que quitarle a los otros, hay que dar una porción del pastel más pequeña a los otros y eso genera mucha inconformidad, entonces eso nunca lo van a hacer, entonces es cierto, con un presupuesto magro es difícil que se cambie el enfoque de la política de CTI como hace falta que se cambie, entonces sí hace falta un poco más de presupuesto, la idea sería que hubiera como que el presupuesto que se viene usando, que venimos teniendo, se sigue usando para lo que se usa, que se sigue asignando de la misma forma pero los incrementos del presupuesto es lo que te permite pues explorar nuevas cosas como puede ser por ejemplo definir prioridades y enfocarse en prioridades o en problemas nacionales, entonces cuál es el porcentaje deseable, bueno, se puso el 1% porque era lo que recomendaba en su momento la comunidad europea en los acuerdos de Lisboa, en fin, puede ser el 1%, puede ser el 0.8%, puede ser el 1.2%, o sea, es difícil decir una cifra exacta, lo único que es claro que tiene que ser más de lo que es porque lo que es solo te sirve para mantener las capacidades existentes y si queremos aumentar las capacidades y reorientar las capacidades, el pastel tiene que crecer para que no no se reduzca el pedazo de pastel que se le da se da hoy en día a los distintos comunidades dentro del sector de CTI, ¿no? Entonces, ¿cómo orientar la inversión? Bueno, pues algunos criterios, ¿no? Sobre la combinación de instrumentos, pues es necesario articular los instrumentos existentes porque tenemos poco dinero y además redundante, o sea, los instrumentos no dialogan entre ellos, entonces tenemos las cátedras pero entonces tenemos poco dinero para la investigación, entonces tenés a los catedráticos y no se les da después dinero para que hagan su investigación, un ejemplo claro de falta de articulación, ¿no? Qué bueno que tenemos la opción de los catedráticos para atraer justamente a los doctores formados pero bueno, hay que darle dinero para que hagan investigación y entonces ese es un ejemplo de que falta articulación, lo que se hace en CONACYT, con lo que se hace en la Secretaría de Economía en relación a la innovación, no hay ningún diálogo más allá de que hay un comité intersectorial de innovación, ¿no? Pues sí, se requieren nuevos mecanismos para fomentar la vinculación y la regionalización, se requieren nuevos mecanismos para promover el aprendizaje, la adaptación, la asimilación de tecnologías en las empresas, o sea, porque lo que se tiene hace, Rosalba hace un ratito hacía referencia al PEI, al programa de estímulos a la innovación y que para pymes y para empresas de alta tecnología, pero, o sea, nosotros la masa que tenemos, que tenemos que cambiar, es la masa de empresas que innova muy poquito, entonces esas ni siquiera pueden aplicar al programa de estímulos a la innovación, el tema es como, con un enfoque evolutivo, como se amplía los apoyos, se genera una masa crítica de empresas que innova y entonces, bueno, eso va a permitir que uno pueda dar un salto, que puedan aplicar a programas más específicos, pero además cuando se generan masas críticas eso genera sinergias, etcétera, ¿no? Y no hay una política para buscar generar esas masas críticas, le dan a los que ya tienen y entonces eso tampoco te cambia la situación, ¿no? y bueno, me quedo por acá. Bueno, ya no voy a tocar varios de los puntos señalados por Gabriela, creo que esto de sostener las capacidades existentes, o sea, contar con recursos suficientes para sostener las capacidades existentes se vuelve crucial y lo que se ha tenido, digamos, es que ya no hay ni siquiera para sostener eso, ¿no? O sea, que las capacidades existentes de repente se ven afectadas porque no hay recursos ahora ni siquiera para sostener lo que se había hecho el año anterior y entonces muchas veces empiezan a generar efectos no deseados de la propia política porque se empiezan a generar a generar como nuevos instrumentos para el otorgamiento de los recursos y entonces el propósito del programa también tiene por ahí algunas distorsiones, ¿no? Creo que esto de la posibilidad de sostener esas capacidades existentes se vuelve crucial en términos de preservar lo que tenemos hasta ahora, sea es el caso que mencionaba del programa de cátedras CONACYT para jóvenes investigadores, realmente fue un programa que se pensó muy de manera clara por lo menos en el horizonte del sexenio y que estarían alcanzándose a la expectativa tres mil cátedras al final del sexenio y lo que tenemos ahora son un poco más de mil catedráticos. Por otro lado, digamos, esto lo que evidencia es que no hubo recursos para sostener esa dinámica de crecimiento, pero tampoco hubo recursos para otorgarles justo lo que mencionaba Gabriela, o sea, el recurso necesario para que pudieran ellos empezar a producir conocimiento, o sea, había la posibilidad en un inicio, así se había contemplado, de un apoyo complementario de hasta 500 mil pesos para infraestructura y equipamiento que se dejó de dar. Entonces, cuando uno va a las diferentes instituciones, uno se encuentra con situaciones verdaderamente, en algunos casos, muy lamentables, gente que requiere de una mínima infraestructura y no tiene ni siquiera el espacio físico donde poder operar, estoy hablando siquiera de un cubículo, por ejemplo. No les digo lo que esto ha implicado para muchos investigadores de cátedras, de tener también que reducir, por ejemplo, las expectativas que tenían de desarrollar un cierto tipo de proyecto de investigación que tienen que acotar por la carencia de recursos, por decir algo, gente que tenía previsto trabajar en comunidades rurales, en un trabajo extenso con estas comunidades, en el tema de ecosistemas y que al final terminan haciendo acotaciones a veces a trabajar en las zonas urbanas porque es lo que les alcanza para el trabajo de campo, por ejemplo. Lo que sí creo que es importante no perder de vista y un poco recuperando lo mencionado hace rato por Alejandro respecto de la centralización, es no perder de vista que este financiamiento debiera considerar un balance adecuado siempre en términos de las prioridades entre regiones, sectores institucionales y ejes estratégicos, digo por decir tres cosas muy, muy generales. Lo de los sectores institucionales lo quiero enfatizar porque me parece también que en los últimos años parte de la política de CTI ha sido un ha conllevado un enorme impulso de los centros de investigación con ACIT y creo que esto no siempre ha ido a la par de lo que ha sido el acompañamiento para apoyo a la investigación en las universidades, no en las universidades de los estados. Entonces, creo que creo que lo dejaría ahí. Bueno, Alejandro. Gracias. ¿Tiene relevancia normar el financiamiento? Bueno, a mí me parece que sí y bueno, en realidad ya está normado. Recuerdo también esa pregunta al… entonces, bueno, más bien, en la anterior intercambio, diálogo entre el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y Romero Hicks, que fue senador y presidente de comisión y la pregunta para él fue ¿por qué no se cumple lo que dice la ley del 1% para ciencia y tecnología? Y él lo que contestó dijo no es opción cumplir la ley, la ley se cumple. Pues sí, pero el asunto es que no se ha cumplido. Revisé cuando comenzó a perfilarse la idea del 1% como meta en los planes o en la ley y en realidad me encontré que desde el Plan Global de Desarrollo en 1982 fue cuando apareció por primera vez la idea de destinar el 1% para ciencia y tecnología. Por supuesto, en el 82 que después vino lo de la crisis y todo este asunto que ya sabemos pues evidentemente no se cumplió pero desde ahí comenzó a perfilarse la idea del 1% para el sector y después bueno, ya sabemos y ya lo comentaron apareció en la ley primero, por cierto y esto también es importante en la Ley General de Educación en el artículo 29 que hay una discordancia muy importante con lo que dice a ese respecto la Ley de Ciencia y Tecnología no son correspondientes los artículos. Si uno revisa el artículo de la Ley General de Educación perdón, dije 21 veces el artículo 25 el artículo 25 de la Ley General de Educación dice el monto anual que el Estado Federación entidades federativas y municipios destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a 8% del Producto Interno Bruto del país destinando de ese monto o sea del 8% al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la Investigación Científica y al Desarrollo Tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas nótese que no dice del sector dice a la investigación que se realiza en las instituciones de educación superior eso sería un incremento exponencial si ese fuese el caso de que fuese solamente para las instituciones mientras que el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología dice otra cosa el artículo 9 bis dice el monto anual que el Estado Federación entidades federativas y municipios destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico deberá ser tal que el gasto nacional es decir público y privado en este rubro no podrá ser menor al 1% del Producto Interno Bruto del país mediante los apoyos mecanismos e instrumentos previstos en la presente ley entonces vean como si en realidad las dos normas secundarias en realidad no son correspondientes y están hablando de cosas muy distintas pero de todas maneras tanto la una como la otra pues efectivamente no se cumplen entonces el punto es cómo hacemos para que se cumpla la ley que esa sería como una pregunta relevante para quien gane la presidencia de la república o el encargado del sector bueno después ya obviamente de que apareció en la ley en el 2002 en la ley general de educación y después en la ley de ciencia y tecnología en el 2004 después otra vuelta volvió a aparecer en el pacto por México la idea del 1% y también apareció en el programa especial de ciencia y tecnología de esta administración y efectivamente parecía que si se iba a cumplir en esta ocasión lo del 1% pero efectivamente ya estamos viendo que va a terminar con el punto 5 es decir a la mitad de lo que se había acordado y en realidad cómo es que están las cifras a nivel mundial bueno efectivamente nosotros estamos en las si viésemos en una tabla pues nosotros estaríamos en las posiciones más bajas en la posición más alta está Israel con 4.1% del producto interno bruto claro se oye muy grande pero en realidad es un producto interno bruto chiquito en el segundo lugar estaría Estados Unidos que tiene 2.6% pero es de un PIB muy grande y después bueno habría otra serie de clasificaciones lo cierto es que efectivamente estamos destinando muy pocos recursos en términos o respecto al producto interno bruto para el sector y que si hace falta crecerlo y la pregunta de hacia dónde deberían pues a mí me parece que en lo básico lo que decíamos la expansión de las capacidades y obviamente sí localizarlo en algunos de las palancas e instrumentos que incentiven el desarrollo industrial el desarrollo tecnológico la formación de capacidades la formación de recursos la investigación etcétera Bueno, muchísimas gracias todavía queda una pregunta pero creo que ya dijeron muchísimo en relación a ello así que si solo quisieran agregar algo pues sería interesante la pregunta es los lineamientos de formación de recursos humanos deben continuar o deben modificarse y si fuera esto último en qué sentido debiera realizarse creo que aquí valdría también mucho la pena ver la perspectiva de cada uno de los candidatos que les tocó analizar de tal suerte que pudiéramos a lo mejor establecer diferencias o regularidades Bueno, empezamos como siempre por Gabriela En todas las propuestas de los candidatos apareció el tema del talento o sea, sí hay la consideración de la importancia de tener recursos humanos calificados de todas formas para las distintas propuestas que hay en el sector que son limitadas pero no importa para ellas que hay hay algunas diferencias en qué tipo de talento se requiere o sea, si yo pienso en lo de López Obrador bueno, si habla de sectores estratégicos pues eso tiene sus consecuencias en términos de qué tipo de recursos humanos se requieren hay que poner más énfasis en la formación de recursos humanos de aquellos sectores que se definan como estratégicos porque eso es lo que te va a asegurar de que esos sectores estratégicos puedan ser los que jalen a los otros al resto de la actividad económica entonces el tema de la priorización de los sectores estratégicos tiene sus implicaciones en términos de qué tipo de talento se requiere Bueno, yo aquí diría un poco en continuación con lo señalado por Gabriela que primero habría que atender mucho y repensar el tema de si todo puede ser adecuado en la lógica adecuacionista y planas a lo que se defina como sectores o ejes estratégicos en la política de CTI pero sin duda una parte importante de esos recursos humanos altamente calificados tendrían que tendría que tomarse en cuenta cuáles son esos ejes estratégicos en los cuales se trabajaría de entrada es un poco prematuro digamos pensar en lineamientos de la formación de recursos humanos me parece que ese es un tema muy delicado que tiene detrás también toda una idea de lo que ha sido transmitido por diferentes medios acerca de nuestros recursos humanos altamente calificados desempleados y que eso ha generado también ideas de cuáles son como las áreas en las cuales ya no se debiera seguir formando esto es una discusión muy fuerte en países de en el norte de América y en Europa sobre si a estas alturas dado el fenómeno de desempleo o empleo precario o empleo inestable que está teniendo la figura del doctorado y postdoctorado en países desarrollados debiera llevar como a la consideración de que las formaciones por ejemplo orientadas a investigación ya no debieran darse cosa que finalmente hay que atender como con muchas pinzas con mucho cuidado y pensarla muy bien porque por otro lado también tenemos como indicios información indirecta que podemos extraer a través de lo que está ocurriendo en esos países y lo que ellos siguen valorando pero lo valoran en función de lo que son sus prioridades estratégicas llama la atención por ejemplo cuando uno ve no sólo el alto porcentaje de recursos humanos en Estados Unidos que están en la investigación está descansando en visas temporales como estas visas temporales también tienen nombres las áreas que son privilegiadas y dentro de esas áreas las sub áreas que se privilegian para que estos recursos humanos permanezcan en esos países dadas las prioridades y las agendas que ellos tienen entonces acá bueno necesitaríamos nosotros también pensar cuál es nuestra agenda y cuál es nuestra agenda en función de qué para ver cómo se apuntalan esas diferentes áreas de formación sin perder de vista también que la formación de recursos humanos altamente calificados no solamente tiene que ver directamente con lo que sería una actividad en la industria también tienen mucha importancia en su quehacer humanístico de apoyo en el campo de las ciencias sociales su papel en las universidades el trabajo de ciencia básica entonces sí realmente creo que es un tema muy importante pero al mismo tiempo que hay que atender con mucho cuidado pensando en todas estas aristas gracias sobre la formación de recursos humanos pues yo igual diría también comencemos por lo básico y yo creo que si deben persistir los lineamientos de formación de recursos humanos pues yo digo pues en realidad tanto en el sector educativo como en el sector científico y tecnológico con la creación de CONACYT ha sido una política relativamente consistente lo de la formación de recursos humanos pero en realidad creo que todavía hace falta un mayor y más esfuerzo más intenso para la formación de recursos humanos solamente consideremos un dato lleva alrededor de una década incrementar un grado escolar estamos actualmente como en el 9.2 de grado de escolaridad de la población y en 1990 estábamos en 6.2 entonces noten un poco la dificultad o el tiempo que lleva incrementar las capacidades y también ya no digamos de todo lo que implicó en el siglo anterior alcanzar la universalización de la educación básica esa fue básicamente la tarea del siglo XX y apenas en este siglo lo de incrementar el promedio de escolaridad lo de hacer obligatoria la educación media superior y enfrentarse el grave reto de retener a los chicos de educación media superior y el más importante que es el que está más vinculado con el desarrollo del talento y con la formación de recursos de alto nivel que es la educación superior si un tercio de la población de los jóvenes que tienen la edad para cursar estudios superiores está en la escuela pues todavía estamos hablando de una población sumamente reducida si uno revisa las cifras del posgrado pues efectivamente ha crecido enormemente en las últimas dos décadas o tres pasamos de alrededor de mil estudiantes en 1990 a 31 mil que son las cifras más recientes de estudiantes de doctorado y uno dice uy qué crecimiento pero estamos hablando de 31 mil personas en un país de más de 120 millones de personas pues en realidad estamos viendo que es una cifra en realidad muy menor entonces yo creo que tanto la expansión de la cobertura en la educación superior como el incremento en los estudios de posgrado deben persistir y debe hacerse un mayor esfuerzo hay todavía que hacer ahí una tarea muy importante en la formación de recursos es muy difícil hablar de formación de alto nivel cuando tenemos esas disparidades regionales cuando tenemos un tercio de la población en rezago educativo cuando todavía no se abaten las cifras de analfabetismo para una porción importante entonces a la par de que se hace un mayor esfuerzo de ampliación de la matrícula del posgrado deben de atenderse esas bases del sistema sino es muy difícil cuántos chicos no en realidad talentosos que no tienen la oportunidad de alcanzar los niveles superiores de educación entonces es como muy difícil eso entonces por eso decía insistir en lo básico de ampliar las capacidades del sistema educativo las oportunidades de escolaridad para muchos de los jóvenes me parece que es como ineludible esa tarea el otro asunto que es el de la política de becas yo creo que esa ha sido una de las más consistentes del consejo nacional de ciencia y tecnología la política de becas y además de consistente muy generosa pero en realidad también ha sido variable y con muchos tropiezos y efectivamente ha cambiado notablemente la perspectiva del otorgamiento de este tipo de becas cuando inició el consejo nacional de ciencia y tecnología la mayor cantidad de becas eran para estudios en el extranjero 60% claro eran una porción menor eran alrededor de 600 becas cuando comenzó Conacyt hoy estamos hablando alrededor de 54 mil entre becas vigentes y nuevas becas alrededor de 54 mil pero si en ese entonces cuando inició era el 60 o 6 de cada 10 eran para estudios en el extranjero hoy son 7% 7% del total de becas que son para estudios en el extranjero persistimos en esa misma dinámica o no sobre todo en este asunto de la internacionalización y de una mayor también recordemos esta idea que es de esta administración del fondo bilateral y su idea de alrededor de 100 mil jóvenes mandarlos a estudiar fuera entonces digamos tendrían que hacer como convergentes los esfuerzos y también el tipo de instrumentos que posibilitan esto sino la verdad es que es como muy difícil hablar de esto bueno eso era lo que quería contar bueno ahora daríamos un poco la palabra al público el así qué la 62